¿Por qué no me hablas más de tu vida? ¿Por qué no me hablas más de tu vida? Hablas. 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 Más. 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 Vida. 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 ¿Por qué no me hablas más de tu vida? ¿Por qué no me hablas más de tu vida? ¿Por qué no me hablas más de tu vida? ¿Por qué no me hablas más de tu vida? ¿Por qué no me hablas más de tu vida? ¿Por qué no me hablas más de tu vida? Yolanda. Yolanda. Hola, José. Yolanda. ¿Yolanda, ola José? ¿Yolanda? ¿Yolanda, hola José? ¿Yolanda, ola José? Hola, José. Yolanda, hola, José. Yolanda, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? Yolanda, hola, José. Yolanda, hola, José. Yolanda, hola, José. Tú también en España. Qué casualidad. Yolanda, ¿qué es lo que se llama? España, 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 España. Casualidad, ¿qué es lo que se llama? Casualidad, casualidad, casualidad. Tú también en España. Qué casualidad. ¿Ni 也在西班牙? 真是巧合á. ¿Ni 也在西班牙? 真是巧合á. Tú también en España. ¡Qué casualidad! ¡Qué alegría de volver a verte! ¿Qué haces por aquí? ¡Hon gao xing zai zi cien dao ni! ¿Ni zai zhelli zuo shen ma? ¡Alegría! ¡Shing fú! ¡Alegría! 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 ¡Volver! 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 ¡Verte! ¡Vuelve chien ni! ¡Verte! 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 ¡Haces! ¡Ni zuo! ¡Haces! 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 ¡Aquí! ¡Zerli! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Qué alegría de volver a verte! ¿Qué haces por aquí? ¡Qué alegría de volver a verte! ¿Qué haces por aquí? ¡Han gao xing zai zi cien dao ni! ¡Ni zai zhelli zuo shen ma? ¡Qué alegría de volver a verte! ¿Qué haces por aquí? ¡Qué alegría de volver a verte! ¿Qué haces por aquí? ¡Qué alegría de volver a verte! ¿Qué haces por aquí? ¡Qué alegría de volver a verte! ¿Qué haces por aquí? ¡Qué alegría de volver a verte! ¿Qué haces por aquí? ¡Vengo a un curso de verano! ¡Vengo! 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 Vengo a un curso de verano. Vengo a un curso de verano. España organiza estos cursos todos los años. España organiza estos cursos. Organiza. 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 Cursos. 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 Años. Nian. Años. Años. España organiza estos cursos todos los 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 años. España organiza estos cursos. 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 ¿Llevas mucho tiempo aquí? ¿Y tú? ¿Llevas mucho tiempo aquí? ¿Y tú? ¿Llevas mucho tiempo aquí? ¿Llevas mucho tiempo aquí? Sí, llevo año y medio en una universidad del país. Sí, yo he estudiado un año en el país. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Año. ¿Nian? Año. 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 Medio. ¿Yi ban? Medio. 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 Sí, llevo año y medio en una universidad del país. Sí, llevo año y medio en una universidad del país. Sí, llevo año y medio en una universidad del país. Sí, llevo año y medio en una universidad del país. Estoy en un curso de doctorado. Yo estoy en un curso de doctorado. Yo estoy en un curso de doctorado. Yo estoy en un curso de doctorado. Estoy en un curso de doctorado. Yo estoy en un curso de doctorado. Estoy en un curso de doctorado. Doctorado. Y yo sin saberlo. ¿Por qué no me hablas más de tu vida? No. 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 Sí. 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 ¿Por qué no me hablas más de tu vida? Doctorado. ¿Por qué no me hablas más de tu vida? ¿Por qué no me hablas más de tu vida? Doctorado. Doctorado. Y yo sin saberlo. ¿Por qué no me hablas más de tu vida? Doctorado. Y yo sin saberlo. ¿Por qué no me hablas más de tu vida? Doctorado. ¿Por qué no me hablas más de tu vida? ¿Por qué no me hablas más de tu vida? ¿Por qué no me hablas más de tu vida? En realidad no hay mucho que decir. ¿Por qué no hay mucho que decir? ¿Por qué no hay mucho que decir? Realidad. 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 Hay. 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 Decir. 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 En realidad no hay mucho que 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 decir. Todos los días hago lo mismo. Me levanto a las siete en punto, me baño, me cepillo los dientes, me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno. ого. hago. 做. hago. hago. mismo. mismo 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 punto 点 punto 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 cepillo suá zi cepillo 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 peino shu zi peino 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 comedor fan ting comedor 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 tomar na tomar 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 todos los días hago lo mismo me levanto a las 7 en punto me baño me cepillo los dientes me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno todos los días hago lo mismo todos los días hago lo mismo me levanto a las 7 en punto me baño me cepillo los dientes me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno todos los días hago lo mismo me levanto a las 7 en punto me baño me cepillo los dientes me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno todos los días hago lo mismo todos los días hago lo mismo me levanto a las 7 en punto me baño me cepillo los dientes me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno todos los días hago lo mismo todos los días hago lo mismo me levanto a las 7 en punto me baño me cepillo los dientes me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno todos los días hago lo mismo me levanto a las 7 en punto me baño me cepillo los dientes me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno todos los días hago lo mismo me levanto a las 7 en punto me baño me cepillo los dientes me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno como las clases no comienzan hasta las 9 todavía tengo tiempo para leer 由於九點才開始上課 所以我還有時間看书 como 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 comienzan como 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 我有 Tengo 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 Leer Du Leer 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 Como las clases no comienzan hasta las 9, todavía tengo tiempo para leer. Como las clases no comienzan hasta las 9, todavía tengo tiempo para leer. 由于九点才开始上课,所以我还有时间看书. Como las clases no comienzan hasta las 9, todavía tengo tiempo para leer. Como las clases no comienzan hasta las 9, todavía tengo tiempo para leer. 由于九点才开始上课,所以我还有时间看书. 由于九点才开始上课,所以我还有时间看书. Como las clases no comienzan hasta las 9, todavía tengo tiempo para leer. 由于九点才开始上课,所以我还有时间看书. 由于九点才开始上课,所以我还有时间看书. Como las clases no comienzan hasta las 9, todavía tengo tiempo para leer. Repaso las lecciones estudiadas y me preparo para las nuevas. Yo voy a hacer la clase de la clase de la clase y me preparo para las nuevas. Lecciones 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 Estudiadas 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 Preparo Yo準備o Preparo 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 Nuevas 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 Repaso las lecciones estudiadas y me preparo para las nuevas. Repaso las lecciones estudiadas y me preparo para las nuevas. Yo voy a enviar lo que vamos a enseñar. No vamos a enseñar para los tips yeleri éstituadas por89 Ç. 3 repaso las lecciones estudiadas y me preparo para las nuevas repaso las lecciones estudiadas y me preparo para las nuevas a las ocho y media salgo de la residencia y voy a la facultad en metro 8.30分我离开住所乘地铁去大学 8 8 8 8 8 salgo 我正在出去的路上 salgo 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 residencia 家 residencia 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 facultad 学院 facultad 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 metro y表 metro 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 a las ocho y media salgo de la residencia y voy a la facultad en metro a las ocho y media salgo de la residencia y voy a la facultad en metro 8.30分我离开住所乘地铁去大学 a las ocho y media salgo de la residencia y voy a la facultad en metro a las ocho y media salgo de la residencia y voy a la facultad en metro a las ocho y media salgo de la residencia y voy a la facultad en metro 8.30分我离开住所乘地铁去大学 a las ocho y media salgo de la residencia y voy a la facultad en metro a las ocho y media salgo de la residencia y voy a la facultad en metro a las ocho y media salgo de la residencia y voy a la facultad en metro vaya horario más apretado y eso antes de comenzar la jornada real 日程多么紧张啊 而且,在开始实际的一天之前 vaya 我 vaya 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 horario 日程 horario 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 apretado 請τε apretado apretado apreatado apretado antes чет antes 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 comenzar 開始 comenzar 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 jornada 工作日 jornada 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 real 真實的 real 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 vaya horario más apretado y eso, antes de comenzar la jornada real vaya horario más apretado y eso, antes de comenzar la jornada real 日程多麼緊張啊 而且,在開始時期的一天之前 vaya horario más apretado y eso, antes de comenzar la jornada real vaya horario más apretado 日程多麼緊張啊 而且,在開始時期的一天之前 vaya horario más apretado y eso, antes de comenzar la jornada real vaya horario más apretado y eso, antes de comenzar la jornada real y eso, antes de comenzar la jornada real comenzar la jornada real. Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Pues ya ves. 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 Pues ya ves. 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 Al mediodía, almuerzo en un comedor del campus. Ves. Ves. Stein. Ves. Mediodía. Ves. Mediodía. 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 Almuerzo. Ves.di D tryin. Almuerzo Campos Al mediodía, almuerzo en un comedor del campus 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 Después me quedo en la biblioteca casi toda la tarde para estudiar 然后我下午大部分时间都待在图书馆学习 Quedo 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 Biblioteca Tu Shuguan Biblioteca 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 Casi Cíhu Casi 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 Estudiar estudiar después me quedo en la biblioteca casi toda la tarde para estudiar después me quedo en la biblioteca casi toda la tarde para estudiar después me quedo en la biblioteca casi toda la tarde para estudiar Después me quedo en la biblioteca casi toda la tarde para estudiar. Después me quedo en la biblioteca casi toda la tarde para estudiar. Después me quedo en la biblioteca casi toda la tarde para estudiar.